Y el saludo va para todos los amigos de Titepec, Oaxaca, que radican en Estados Unidos, y para la Autoridad Municipal de Titepec, Nopala. Milardas y capos verdes, me sirven de testigo, voy a contar la historia, y la vida de un amigo, nace de allá en Titepec, por todos muy conocidos. Hombre de mucho valor, a siempre los recuerdo, y él ha olvidado un luchador, siempre apoyando a su pueblo, un muchacho inteligente, con proyectos y con sueños. En el año 2003, se cruzó para el otro lado, para cumplir con sus metas, el sabiento desmojado, llegué al norte, Carolina, así lo tenía planeado. Le mandamos el saludo, para Isidro Ríos López, y Guadalupe Gutiérrez, en Atlanta, Georgia, de los donis, de genero, el señor Andrés Ortiz Guzmán, el doni mayor. De la familia Gutiérrez, Rigo ha sido un gran amigo, lo persiguen las muchachas, porque está bien parecido, le gustan mucho las chelas, las cumbres y los corridos. Arriba Berto Gutiérrez, yo le compuse estas letras, porque siempre de su casa, las puertas están abiertas, para ayudar a su gente, en todo lo que se ofrezca. Ya con esta me despido, interpretando el corrido, desde el norte, Carolina, les mando un saludo, Rigo. Desde el norte, Carolina, les mando un saludo, Rigo. Música 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 Música